Hola invocadores, espero que se encuentren muy bien y que sus partidas vayan a lo mejor. Yo estoy muy contenta de regresar con ustedes después del viaje que hice a Chile, en donde pude visitar el estudio de la LLA y ver cómo se realiza la transmisión. Con respecto a la jugabilidad, los cambios a objetos de daño crítico han traído de vuelta al meta a varios tiradores. Veremos cómo el parche 9.4 los afecta, así como los respectivos fortalecimientos y debilitaciones a campeones. Por otro lado, nuestra comunidad de creadores está creciendo, así que también le echaremos un vistazo a sus trabajos y, por supuesto, el contenido nuevo del cliente. Bienvenidos todos, yo soy Oxilon y esto es Actualizando. En la versión anterior vimos varios cambios a objetos a tiradores para que vuelvan los hiperacarreadores como Jinx o Tristana, que tanto dependen del golpe crítico. Estos ajustes dieron en el clavo y ahora tenemos de vuelta a campeones que hace mucho no veíamos. Siguiendo esta línea, este parche continúa con ajustes a tiradores y objetos que aún pueden mejorar. También hay cambios a jungleros y nerfs a campeones que estaban muy fuertes. Vamos a comenzar con Lucian, un tirador que seguramente vamos a estar viendo menos. Este tirador verá reducido el daño de su W y además la habilidad aumenta su costo de maná para reducir el poder que el campeón tiene en etapa de líneas. Por otro lado, Sivir era un campeón que en juego tardío se volvía muy difícil de controlar gracias al daño de su W. Con este parche, su rebote sufre una reducción de daño para que no sea tan potente. Claro, sabemos que Yasuo no es un tirador, pero utiliza construcciones similares, así que los cambios a los objetos lo dejaron más fuerte de lo que debería de estar. Para balancearlo, se reduce el daño de ataque básico del campeón y también el daño crítico de su Q. Y para terminar la parte de los tiradores y objetos, saqueador de esencias ahora otorga una mayor cantidad de daño de ataque para nivelarlo con el filo del infinito y que comprarlo de primero también sea una opción. Ahora vamos a ver ajustes a dos de los campeones más varas de la grieta que no han estado a la altura de su reputación. Cuando salió Zaylas, las apuestas eran que rompería el juego. Sin embargo, su impacto en las partidas pocas veces cumple con lo esperado. Supuestamente, el campeón debía tener un estilo de juego agresivo, pero hay una tendencia muy fuerte de armarlo tanque. Para evitarlo y acercar más a este renegado al punto óptimo, se reduce la curación de su W, pero aumenta el radio de explosión de la Q. Zed es un asesino que depende demasiado de su definitiva para ser relevante, tanto en peleas en equipo como en avance dividido. Los cambios en este parche son para equilibrar su R con el resto de sus habilidades y hacerlo menos dependiente de su ulti. Ahora obtiene una mayor cantidad de velocidad de ataque a medida que sube de nivel y su Q inflige una mayor cantidad de daño. Además, se reduce el enfriamiento de su W y la sombra se puede volver a activar desde una mayor distancia para reposicionarse. Para terminar, la definitiva ya no le otorga daño de ataque a Zed cuando obtiene un asesinato o asistencia. Los nerfeos de este parche no están tan graves como lo que le pasó a Kali. Que en paz descanse. Pero sí se encarga de bajarle dos rayitos a tres bullies que estaban dominando la etapa de hervinas de manera brutal. El problema con Thresh era que podía gustar de su gancho gracias a su bajo costo. Con esta versión, la Q de Thresh cuesta más maná y tiene un mayor enfriamiento. La idea es que sus oponentes puedan castigarlo en caso de que se quede sin maná o que haya usado su gancho sin pensarlo bien. Por su parte, Urgot es una pesadilla en la etapa de líneas ya que tiene lo mejor de dos mundos, bueno sigamiento y la excelente capacidad para ganar los duelos gracias a su escudo y su pasiva. Para darle una oportunidad a sus oponentes, ahora su pasiva inflige menos daño y su W tiene un mayor costo de maná, a la vez que otorga un escudo menor. Con estos cambios, Urgot será menos dinámico en su estilo y tendrá que pensar más cuidadosamente la estrategia antes de atacar. Otro campeón que estaba destrozando la grieta es Kartos. Gracias al daño que tenía en su Q, podía limpiar la jungla de manera muy rápida y así impactar el mapa llegando a nivel 6 súper rápido. Ahora su Q hará menos daño y por ende cosechará la jungla más lenta. El resultado final es que sufrirá un poquito para acceder a su definitiva. Desde hace ya mucho tiempo, la jungla es una fiesta que siempre tienen los mismos invitados. Para darle un poquitín de frescura en esta versión, se bufiaron algunos campeones que llevaban un rato guardados, Hecarim, Trondol y Rek'Sai. Hecarim tiene ahora un menor costo de maná en su Q y un menor enfriamiento en su E. En el caso de Trondol, su W cuesta menos maná y le otorga una mayor velocidad de ataque para limpiar más rápido la jungla. Por último, la Q de Rek'Sai bajo tierra ahora le entrega 25 de furia y su definitiva requiere saltos más grandes para poder esquivarla. Para terminar de repasar los cambios a jugabilidad, vamos a ver los ajustes que se hicieron en la runa conquistador, la opción preferida de los duelistas desde hace varios parches. El problema de esta runa es que no había forma de contrarrestarla. Cuando un campeón entraba en combate por pegarle a un campeón enemigo, súbito o monstruo, empezaba a obtener cargas por segundo hasta un máximo de 4. Lo desequilibrado de la runa era que con pegarle una sola vez a lo que fuera ya comenzaba a cargarse aunque no se estuviera atacando. Ahora con los ajustes, se recibirá una carga por segundo al entrar en combate siempre y cuando no se deje de atacar. Además, la runa otorgará daño adaptable por cada carga conseguida en vez de otorgarlo al consumirlas. Finalmente, conquistador otorgaba 20% de daño verdadero al utilizar las 4 cargas. Ahora otorga un 10% de daño verdadero y una curación con base al daño realizado. Invocadores, me aventé dos horas de tutoriales para hacer una figura de papel que les diera una pista sobre uno de los campeones de esta nueva línea de aspectos. Les presento a Anivia. Ok, no se parece a nada, pero afortunadamente Rito hizo un trabajo mucho mejor. La nueva línea de arte de papel está súper original. Por ejemplo, las barreras de Anivia son montañas de pliegos. Para su ulti, invoca una tormenta de hojas y el aspecto es tan detallado que presten atención a los efectos de sonido. Se aprecia perfecto cómo el viento mueve los papeles. El otro campeón que salió en esta línea es el dúo más tierno de la grieta, Nuno y Willum. Sus habilidades quedaron espectaculares. Fíjense en la bola de nieve, que ahora por supuesto está hecha de papel. Y con su E le podrá mandar a sus enemigos una lluvia de avioncitos. Con la definitiva, romperán el suelo de la grieta como si fuera de cartón. Los íconos de Anivia, Nuno y Willum, arte de papel, ya están disponibles para que tengan el set completo. Así que ya lo saben, el papel puede ser frágil, pero cuando lo doblas y lo doblas puede ser indestructible. Espero que les haya ido muy bonito este San Valentín, acompañados de sus amigos y todas las personas importantes en sus vidas. Si acaso se les olvidó ese detallito especial, recuerden que ningún Cora se resiste a los aspectos del legado de San Valentín. Estarán disponibles hasta la medianoche del 4 de marzo. Y ya que hablamos de San Valentín, el amor de la temporada tuvo a los artistas de nuestra comunidad más que ocupados. Vamos a ver tres fan-arts inspirados en la época más dulce del año. Lo primero que nos encontramos es esta adorable talla sosteniendo un corazoncito que seguro es para Rakan. Una constante en el arte que nos dejaron en esta ocasión es el tiernísimo estilo Chiri. Miren, otro ejemplo son estas parejitas de guardianas estelares porque en esta época también se trata de celebrar la amistad sin condiciones. ¿Se imaginan un wallpaper de todo el equipo completo? Estaría hermoso. Y ya por último, en otro estilo nos dejan esta coqueta vil lista para salir a romper cocoros. Me gusta mucho el color rosa de atrás, está perfecto como fondo para celular. Esta sección ha crecido con cada parte y nos hemos encontrado más y más arte en técnicas distintas. Miren esta propuesta de pantalla de carga que nos dejaron en el foro de creaciones de la comunidad. La animación tiene el arte de varios creadores diferentes. ¿Con qué flasheando maestría? ¿Por qué no me sorprende de un yazbo? Para cerrar, quiero mostrarles este dibujo que me encantó, ya verán por qué. Hasta la sudadera le quedó igualita, la verdad me encantó. A la persona que lo dibujó y a todos los creadores de la comunidad, muchas gracias. Recuerden seguir subiendo sus trabajos, ya sean dibujos, cosplays, animaciones o lo que se les ocurra con el hashtag Creadores de LolaTam. Siempre es un gusto y un orgullo mostrar su talento en esta sección. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar los estudios de Riot Games en Santiago, donde se juega la LLA y me fue increíble. ¡Increíble! Conocí a los jugadores y viví la experiencia competitiva. GG a todo el equipo que hace posible la Liga y especialmente a los jugadores profesionales. Es súper emocionante encontrarte talento de toda Latinoamérica y saber que algunos de ellos nos van a representar en eventos internacionales como el Mid-Season Invitational. Y si andan perdidillos sobre quién va de líder en la competencia, les cuento que de la mano del colombiano Cotopaco, la triada peruana Solid Snake, Reniu y Arce, la solidez del venezolano Relic y el liderazgo de los entrenadores mexicanos Soren y Akari hacen que Infinity Esports siga dominando la tabla en la Liga Movistar Latinoamérica. Esta semana no te puedes perder el juego entre R7 y KLG. Los dos equipos más ganadores de la historia de Latinoamérica se enfrentarán el domingo en un intento por revivir glorias pasadas y sumarse los punteros de la LLA. Hablando de KLG, les recomendamos revisar el nuevo episodio de Tácticas de la Grieta, donde el argentino y carrilero superior del rinoceronte, Nate, nos muestra cómo enfrentar estos duelos tan molestos entre campeones cuerpo a cuerpo y a distancia, destruyendo con su Camille al Vladimir oponente gracias a sus decisiones. Y todos podemos aprender de ello. Queridos invocadores, hemos llegado al final. Ya sé, fue muy corto, pero voy a estar leyendo sus comentarios y quiero que me cuenten cómo les va con los ajustes del parche y quién es su pro player favorito de la Liga Movistar Latinoamérica. Hacemos este programa para ustedes con mucho cariño, así que déjenos saber qué les gustaría ver por acá. Diviértanse y hasta la próxima. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. Actualizando.